Online, en línea, se refiere a un estado o situación en la que un dispositivo, sistema o servicio está conectado o disponible a través de una red, generalmente a través de Internet. En otras palabras, estar online significa tener una conexión activa a la red y poder acceder y comunicarse con otros dispositivos, servicios o usuarios en línea. Cuando un dispositivo está en línea, puede realizar diversas actividades, como navegar por la web, enviar y recibir correos electrónicos, participar en redes sociales, realizar compras en línea, reproducir contenido multimedia en tiempo real, utilizar servicios en la nube, entre otras. Estar online implica estar conectado a una red y tener acceso a recursos y servicios en línea. Puede ser a través de una conexión de banda ancha, Wi-Fi, redes móviles o cualquier otro medio que permita la comunicación con otros dispositivos o servicios a través de Internet. En resumen, estar online significa estar conectado a Internet y poder acceder y utilizar los recursos y servicios disponibles en línea.